Caixi Gunón, empezamos por la ley de vivienda. ¿Mantiene enfrentados a los socios del gobierno vasco? Yo creo que no. Yo creo que de hecho ayer el propio consejero Iñaki Arriola dejó muy clara cuál es la posición del gobierno vasco y especialmente de los socialistas vascos al respecto de la ley. Yo creo que es una muy buena noticia que viene a complementar perfectamente esa ley de vivienda que los socialistas impulsamos desde la oposición allá por el año 2015 y que por cierto no tuvo el refrendo del voto favorable del PNV. Yo creo que eso también da buena muestra de la coherencia política que tiene el Partido Socialista, especialmente cuando están todos los gobiernos. El PNV dice que invade competencias. Ayer lo decía Hitor Esteban. ¿Esto es así? Yo creo que para nada. Es más, atendiendo a lo que ha reclamado algún alcalde suyo, algún alcalde del PNV, especialmente el alcalde de San Sebastián, viene a dar herramientas, instrumentos, precisamente a los municipios y también a las diputaciones forales para a través de esos instrumentos ordenar de alguna manera sobre todo la política de vivienda y la política especialmente de alquiler, toda la regulación de precios que de alguna manera también han venido reclamando algunos ayuntamientos porque no disponían de esos instrumentos, de esas herramientas para poderlo hacer. Por tanto, yo creo que, como decía, es un buen complemento a la ley de vivienda que tenemos aquí en Euskadi. Yo creo que es una ley pionera, como lo fue la nuestra. Creo que es una ley que nos sitúa en la vanguardia europea de políticas de vivienda y desde luego creo que es una ley que desde luego va a proteger al más vulnerable y también va a poner encima de la mesa la posibilidad de regular los alquileres, desde luego de regular un mercado para evitar especulaciones y sobre todo para poder impulsar políticas de alquiler que haga posible que, entre otros, nuestros jóvenes y nuestras jóvenes puedan acceder a una vivienda de una manera mucho más sencilla y desde luego un precio mucho más asequible, cosa que, por otra parte, como ayer le vi muy preocupado por ello al señor Esteban, le debería de alegrar, ¿no? Alegrar que un gobierno, como es el gobierno de España, vele por que esos jóvenes, al igual que sus hijos, puedan acceder a una vivienda pues de una manera muchísimo más asequible. Entonces, ¿en el gobierno vasco están ambos partidos, PNV y PSE, con Arriola? Yo diría que sí, ¿no? Yo creo que ayer el consejero Arriola salió y además salió de una manera muy clara, muy contundente, defendiendo la ley que creo que es lo que se debe hacer. En ningún caso hay una invasión competencial, todo lo contrario, yo creo que viene a complementar, como decía, la ley que tenemos en nuestra comunidad autónoma y creo que, desde luego, nos da muchísimas más herramientas e instrumentos a todos los gobiernos, especialmente a los gobiernos forales y a los gobiernos municipales, para impulsar políticas de vivienda que, por un lado, protejan a los más vulnerables y, por otro lado, impulsen políticas que estén encaminadas a impulsar políticas de alquiler, como lo viene haciendo el gobierno vasco durante las últimas legislaturas. Yo creo que eso es una buena manera de poner también en valor el ejercicio, la práctica de la buena política que está realizando el gobierno vasco y, especialmente, el departamento de vivienda dirigido por el socialista Iñaki Arriola. ¿Tendría sentido, por tanto, que esta ley acabara en el Tribunal Constitucional? Mire, creo recordar que la anterior ley de vivienda, la ley autonómica, también fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue dar la razón a lo que los socialistas habíamos impulsado. ¿Puede terminar el Tribunal Constitucional? Sí, probablemente el Tribunal Constitucional diga que, efectivamente, esta ley viene a ser una ley que, efectivamente, atiende a lo que dice la propia Constitución y es que toda la ciudadanía tiene derecho a tener una vivienda digna, acceder a una vivienda digna. Por tanto, lo que vendrá a decir el Tribunal Constitucional es que, en este caso, esta ley también impulsa un derecho constitucional, un derecho reconocido por la Constitución, como ya lo hizo en el anterior pronunciamiento al respecto de la ley vasca. Por primera vez en la historia de este país tenemos una ley de vivienda, la tenemos de la mano de los socialistas y creo que eso, desde luego, es algo que nos debe de llenar de orgullo y, sobre todo, debe de poner de manifiesto que algunos estamos en los gobiernos para mejorar la vida de la gente y, precisamente, para garantizar derechos que, entre otros, en otros sitios están reconocidos en la propia Constitución. La ley española tiene, por ejemplo, algunos matices que tienen que ver con los impuestos, con la fiscalidad, que es competencia de Euskadi, de las diputaciones. ¿Cómo podría casar una ley con la otra? Por ejemplo, a la hora de grabar a los pisos vacíos o de beneficiar a quien rebaje alquileres. ¿Esto puede casar? Pues puede casar perfectamente, entre otras cosas, porque nosotros tenemos unas particularidades concretas que siempre son respetadas en todas las leyes, como no podía ser de otra manera, porque, si no lo hiciéramos, entre otras cosas, también estaríamos vulnerando la propia Constitución. Por tanto, si no se hiciera, efectivamente, tendría mucho sentido tener un recurso ante el Constitucional, pero, lamentablemente, para el Partido Popular no le vamos a dar esa baza, entre otras cosas, porque eso se va a respetar. De hecho, el Departamento de Vivienda, el Gobierno vasco, ya está trabajando y ya ha enviado a las diputaciones forales una propuesta, un ejercicio para poder aplicar políticas fiscales al respecto de las viviendas de alquiler. Creo que es algo muy importante, porque se habla mucho de la cuestión de los grandes tenedores, pero también es importante el intentar poner instrumentos en manos de la ciudadanía, o incentivos en manos de la ciudadanía, para que podamos tener más viviendas en alquiler y que, precisamente, el precio de esas viviendas en alquiler sea razonable y permita, como decía, que, por ejemplo, sectores más vulnerables, o especialmente los jóvenes en este país, puedan acceder a una vivienda a un precio mucho más asequible. Que tengan ventajas fiscales tanto la persona que está poniendo en el mercado de alquiler una vivienda sin ánimo especulativo o sin ánimo de tener unos beneficios, vamos a decir, que por encima de lo que debería y, por supuesto, también esas personas que están dispuestas a alquilar una vivienda para iniciar un proyecto de vida. Creo que es importante, creo que es un paso cualitativo muy importante, desde luego que va a marcar un antes y un después en la política de vivienda en este país. Esa propuesta iría más en bonificar que en penalizar. Yo creo que, vamos a ver, hay que incentivar que aquellas personas que tienen viviendas vacías las saquen al mercado de alquiler. Yo creo que lo tenemos que impulsar. De hecho, el Gobierno vasco es un ejemplo de ello durante los últimos años y, además, a propuesta de los grupos parlamentarios, que aprobamos una proposición no de ley al respecto, todas las viviendas que construye el propio Gobierno vasco y cualquier iniciativa que impulse el Gobierno vasco está dirigida a la política de vivienda de alquiler, no de construcción con ánimo de venta ni de cualquier otro tipo. Yo creo que es un camino muy interesante, muy explorable, es un camino que, desde luego, se debe de consolidar en las próximas legislaturas y todas estas políticas van dirigidas a ello. Y, especialmente, dirigidas, como decía, insisto, porque me parece muy importante a todos esos jóvenes, a todas esas jóvenes que quieren iniciar un proyecto de vida, que tienen problemas para emanciparse por el problema del precio de las viviendas y que, desde luego, a través de este tipo de políticas pueden encontrar una herramienta, una vía de salida para poder emprender ese proyecto de vida y acceder a una vivienda a un precio mucho más asingible. Hablemos de la ley del sí-es-sí. Aquí el Partido Popular negocia con el PSOE la reforma y hay un principio de acuerdo. ¿Cómo califica la postura que está teniendo el PP en esta materia? Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando uno se equivoca es reconocer el error. Y yo creo que todos, o prácticamente todos, reconocemos que en la ley había una falla técnica que estaba provocando unos efectos indeseados y que eso hay que corregirlo. En tanto en cuanto esas modificaciones son modificaciones técnicas que no modifican en absoluto el espíritu de la ley, el PSOE va a estar dispuesto a llegar a acuerdos con todos los grupos parlamentarios que estén dispuestos para ello para intentar evitar que ninguna revisión de ninguna pena se realice a la baja. Y, desde luego, para corregir un error que es evidente. En estos casos, la soberbia, el oportunismo o la cerrazón yo creo que no nos lleva a nada. Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar corregir ese error lo antes posible y, desde luego, acordar con aquellos que estén dispuestos a acordar. Tampoco me parece muy coherente por parte del Partido Popular que frontalmente se hayan posicionado en contra de una ley que creo que también es un antes y un después en los derechos de nuestras mujeres, de las mujeres de este país y, desde luego, que lo hagan ahora también. Puede tener algo de oportunismo político, pero al Partido Socialista lo que le interesa es corregir ese déficit lo antes posible a través de esas enmiendas que, repito y reitero, son enmiendas de carácter técnico que, en absoluto, mueven nada del espíritu de la ley. Y, desde luego, cuanto antes se corrija, cuanto antes llevemos a corregir ese déficit técnico que ha llevado a esos efectos indeseados, a los que me refería, pues tanto mejor. Dice que puede haber algo de oportunismo. Diría que hay más de oportunismo político por el PP que dé responsabilidad. Pues muy probablemente lo hacen porque ellos entienden que, de esa manera, les permite hacer un discurso político que, por otra parte, es bastante incoherente. Si ha habido un partido que, desde luego, ha peleado por los derechos de las mujeres en este país, a lo largo de su historia ha sido el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular ya sabemos siempre dónde ha estado. En cualquier caso, lo importante es corregir ese déficit lo antes posible. Como decía, en política muchas veces es importante también reconocer los errores y la cerrazón, la obcecación en negar un error que es evidente y, en muchos casos, también aplicar la soberbia para defender algo que es indefendible. Me parece que es una manera muy torpe de hacer política. Superbia, oportunismo, cerrazón, dice. Evidentemente lo dice por Podemos. Sí, es evidente. Es evidente. ¿Qué cree que le está pasando a Podemos? Pues no lo sé. Pues eso quizá se lo deberíamos de preguntar a ellos porque, en fin, yo no conozco en profundidad su organización y no lo podría calificar. Pero me da la sensación que cuando un proyecto político está construido sobre la base de los egos, todas estas cosas suelen pasar y estas peleas se suelen producir. Yo creo que para que un proyecto político tenga solidez y tenga una base sólida tiene que tener siempre el fundamento ideológico y no el fundamento de los egos como base principal. Creo que para nada contribuye las broncas internas a construir, vamos a decir, vamos a decir, que un proyecto sólido para que en un futuro, pues el futuro de este país esté basado en el progreso, en la modernización, en los avances sociales. Es algo que lo tienen que revisar ellos. Afortunadamente el Partido Socialista hace mucho tiempo que dejó atrás su fractura interna. En estos momentos la unidad es plena y desde luego tengo el firme convencimiento que si hay una posibilidad para que ese camino de progreso, de modernidad, de avances sociales se siga construyendo en este país vendrá de la mano de los socialistas o no vendrá. Empieza a ver factible el escenario de que Podemos y Sumar no lleguen a un acuerdo y no sé si le preocupa las consecuencias que eso pueda tener para la, por ejemplo, próxima legislatura y que no pueda constituirse una mayoría como la actual. Bueno, a mí lo que me preocupa es lo que puedo hacer mi partido y en ese sentido tengo la conciencia muy tranquila, plena tranquilidad y como decía, yo tengo muy claro que si de la mano de alguien van a venir políticas progresistas, políticas que permitan avances sociales y conquistar nuevos derechos para la ciudadanía, para la mayoría social de este país, van a venir de la mano de los socialistas. Yo desde luego tengo muy claro que si en esta legislatura hemos sido capaces de sacar adelante más de 200 iniciativas legislativas, también ha sido por el Partido Socialista. El Partido Socialista ha estado en todas ellas y es el único partido que lo puede decir y eso desde luego da buena muestra de quién sigue por ese camino sin desviarse, sin perder el tiempo en cuestiones que no interesan a la ciudadanía. La ciudadanía lo que quiere es que la resolvamos sus problemas y que desde luego sigamos avanzando para hacer posible que la calidad de vida en este país sea la mejor posible. Y en eso está el Partido Socialista. Otros enredos, otros problemas, otros caminos se los dejamos a otros partidos. Parece que se están empezando a desactivar ya las webs de la memoria de los ayuntamientos que equiparaban víctimas y victimarios. ¿Se va reconduciendo la situación, señor Andoeza? Pues yo espero y deseo que sí. Yo creo que situar en un mismo plano a alguien que ha sido asesinado y a su propio asesino me parece que es una indecencia y que creo que contribuye muy poco a la calidad democrática y a la construcción de una memoria auténtica, verdadera, que se ajuste a la verdad de lo que ha ocurrido aquí. Yo siempre reclamo verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, con mayúsculas, no hago ningún tipo de excepción y llevo muchos años trabajando desde la más absoluta discreción para que eso sea posible y para que todas las víctimas conozcan la verdad de lo que ha ocurrido en este país. Creo que este tipo de actitudes que intentan falsear la verdad, que incluso intentan blanquear determinadas cuestiones, imponer ese relato o esa teoría del conflicto y algunos incluso intentar imponer esa teoría del empate infinito, me parece que para nada contribuyen a mirar al futuro y desde luego a construir una convivencia sólida. El pasado está ahí, los hechos están ahí, no pueden falsearse, aunque muchas veces a algunos les puedan doler. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar al futuro, desde luego fijándonos muy mucho en lo que pasó en el pasado, desde luego sin olvidar lo que ocurrió y respondiendo a ese llamamiento de todas las víctimas del terrorismo, repito, de todas las víctimas del terrorismo, trabajando incesantemente desde la discreción y desde luego desde la más absoluta sinceridad por construir un relato que esté basado en la verdad, porque a través de esa verdad vendrá la justicia y vendrá la reparación para esas víctimas. Hablando de memoria, de pasado, de presente y de futuro, le tengo que preguntar también por el ascenso del Guardia Civil, Arturo Espejo, que va a llegar hoy al Senado a petición de PNV Higuero Abay. Espejo, recordamos, hace 37 años participó en el secuestro, tortura, asesinato y posterior abandono del cadáver de Miquel Zabalza. Si le está escuchando ahora mismo la familia de Miquel Zabalza, ¿qué diría, qué les diría, qué mensaje les gustaría transmitir como líder de los socialistas rasgos? Pues mire, pues que siento mucha indignación y que siento mucha vergüenza. Se lo debo decir y espero que en algún momento se lo pueda decir a la cara. Yo soy una persona que nunca me ha gustado esconderme y mucho menos en este tipo de cuestiones. Yo puedo entender que determinados procedimientos administrativos puedan llevar a que se produzcan cuestiones de este tipo. Quizás lo tengamos que revisar para que no ocurran. Yo cuando digo que reclamo verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, lo reclamo para todas las víctimas. Y evidentemente me parece que esta cuestión para nada contribuye a que se consiga eso. Como decía yo, espero y deseo que en algún momento les pueda expresar esa indignación que siento al respecto de este ascenso a la familia de Miquel Zabalza porque así lo siento sinceramente y porque creo que esconderme o hacer una declaración pública pues puede hacer que yo quede muy bien. Pero prefiero decírselo a la cara porque es lo que verdaderamente siento. En su momento dije, en una entrevista que yo me ponía a su entera disposición igual que me pongo a entera disposición de cualquier víctima del terrorismo le hace la Seizabal a las tres familias de los tres gallegos que todavía no saben ni tan siquiera dónde están sus propios familiares la familia de Pertur, de Naparra de tantas víctimas del terrorismo que no conocen la verdad de lo que ocurrió con sus familiares. Yo me pongo a su entera disposición para que en todo lo que humildamente pueda aportar poderlo hacer para contribuir a saber cuál es esa verdad y desde luego contribuir a reparar el dolor que por otra parte en buena medida supongo que será absolutamente irreparable porque yo también siento dolor por algunos compañeros que han sido asesinados por otras personas cercanas que ya no están cerca de mí pues porque les vulneraron ese principio fundamental que es el respeto a los derechos humanos y puedo entender de alguna manera aunque no la magnitud que puedan sentir ellos el dolor que pueden sentir. Ha dicho quizá lo tengamos que revisar ¿lo ha trasladado al ministro Marlaska o lo va a trasladar al Ministerio del Interior? Por supuesto que sí. ¿Lo va a trasladar o lo ha trasladado? No, no, espero podérselo trasladar en el momento que pueda tener la oportunidad de estar con el ministro y de decirse. La Diputación de Guipuzco ha presentado un recurso contra la sentencia del Superior de Justicia Vasco que anuló la OPE de Uliaspi al considerar desproporcionado exigir el perfil 2 de Euskera para 32 plazas de 34 entre los argumentos destaca la amplísima demanda social a ser atendidos en Euskera. ¿La parte socialista del gobierno foral de Guipuzcoa se desmarca de este recurso? Tengo entendido que se desmarcará de hecho hoy a lo largo de la mañana y así entiendo yo que debe de hacerlo. En tanto en cuanto que muchas veces ponemos los derechos lingüísticos muy por encima de los derechos laborales y en este caso creo que no se están vulnerando los derechos lingüísticos porque en el porcentaje exigido creo que eso se cubre perfectamente con los perfiles que hay actualmente y tenemos que tener en cuenta que ahí hay personas en esa entidad que llevan más de 30 años trabajando que no cumplen con esos requisitos lingüísticos que se les está exigiendo desde la administración y que se pueden quedar en la calle. Yo creo que hay veces que también los derechos laborales pueden ponerse por encima no de los derechos lingüísticos sino de los propios derechos de cualquier trabajador o trabajadora para seguir ejerciendo un trabajo cumpliendo desde luego perfectamente con los requisitos laborales que se le exige siempre y cuando los derechos lingüísticos se estén garantizando como es este caso en el porcentaje que se exige de aproximadamente un 64% creo que en este caso los derechos laborales deben primar sobre los derechos lingüísticos y en este caso lo tengo muy claro por tanto muy probablemente la parte socialista del gobierno foral discrepará como no podía ser de otra manera. Una última cuestión, señor Andoza ¿qué tal le suena lo del centro de salud virtual? Bueno, pues yo estoy expectante ante eso. Yo siempre reclamo que desde luego nuestro sistema de salud debe de modernizarse y probablemente nuestro sistema debe ir hacia otro modelo. Y los socialistas reclamamos un nuevo modelo sociosanitario que atienda las necesidades de la ciudadanía tal y como se merecen mirando al futuro y probablemente el futuro también puede estar ahí ¿por qué no? Yo creo que es una iniciativa cuando menos explorable yo creo que desde luego debemos de esperar a ver cuál es el desarrollo de la misma pero creo que dentro de nuestro modelo de atención también podemos explorar perfectamente otras alternativas que hagan de nuestro sistema público de salud un sistema competitivo y sobre todo que responda plenamente a las necesidades que tenga la ciudadanía en cada momento. En esa exploración de hecho empezó un consejero socialista ayer hablaba con Rafael Lengua precisamente sobre esto y decía que bueno que por ahí empezaron también ellos así que veremos si este es el futuro no solamente de Osaquidecha sino de otros centros de salud también del mundo. Pues Eneco Anduza secretario general del PSI le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. Es que recaso sube Eneco Anduza en la hora